Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando El cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese cuero por dentro me va enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química también todas las mías La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Beber contigo La noche en 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 la noche Otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando Hoy en día, bailando, vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro, me da enloquiciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con viento a la tendría La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!